El 9 de octubre de 1813 se fundó la Universidad de Antioquia, la primera institución de educación pública del departamento. En 220 años ha desarrollado un proyecto educativo, social, cultural y científico de gran importancia para la región. La Universidad de Antioquia tiene más de 6.000 cupos para estudiantes y recientemente fue acreditada en alta calidad. Tenemos recientemente entregada por parte del Ministerio de Educación Nacional la acreditación de alta calidad multicampus. Nos listan todas y cada uno de los campos que tenemos en las regiones, incluyendo por supuesto el norte en Yarumal, lo que se traduce eso en un voto de confianza del gobierno nacional que dice que la universidad hace muy bien lo que dice que hace y además lo hace muy bien independientemente del lugar geográfico donde estemos haciendo nuestra tarea. Así es que vamos muy bien, tenemos ya más de 6.000 estudiantes en este momento matriculados, tenemos casi 17.000 egresados y seguimos fortaleciendo nuestra presencia en el territorio antioqueño. La institución espera que la ley de educación superior se dé con un resultado positivo para que se tenga una educación de calidad en el país. Es un tema en el cual estamos de acuerdo en lo fundamental. Yo creo que todos queremos que la educación deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho fundamental progresivo. Entendemos los esfuerzos que tenemos que hacer, estamos comprometidos en acompañar estas políticas del gobierno nacional. Además en regionalización, como lo mencionaba, venimos haciéndolo. El programa se llama La Universidad en tu Territorio. Nosotros ya estamos haciendo presencia en el territorio y hace 28 años vamos a fortalecer esos procesos porque creemos que es muy importante que haya oportunidades para los jóvenes independientemente de donde estén habitando. La UDA lidera programas de educación superior con el apoyo de otras instituciones como el Politécnico Colombiano, el Tecnológico de Antioquia, la Universidad Nacional, entre otros. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.